Cuando llegó, te oí reír Cuando se fue, lloró tu son En tu teclado está como escondida Hermano, abandoneó toda mi vida Con tu viruta de emoción está encendida La llama oscura de tu ausencia y de mi amor Cuando llegó, te oí reír Cuando se fue, lloró tu son Fue lleno antes, goteando tristezas Fue que tu resongo me apena Vamos, no hay que perder la cabeza Vamos Si ya sabemos muy bien Que no hay que hacer Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado en el rincón De los recuerdos muertos Fue lleno, andes goteando amarguras Tu amor, hay que saber olvidar Cuando llegó, cristal de amor Cuando se fue, vos de rencor Guardé su ingratitud dentro de tu caja Y con tu manto azul le hice mortaja Esta es la historia del castillo de Baraja Que levantamos a tu arrullo, abandoneó Cuando llegó, cristal de amor Cuando se fue, vos de rencor Fue lleno antes, goteando tristezas 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 Que ya se fue de nuestro lado Y que a los dos nos ha tirado En el rincón de los recuerdos muertos Fue lleno andé goteando amarguras Vamos, hay que saber olvidar Muchísimas gracias Felicidades Gracias 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 Gracias